El debut de la gran, Lacey Suárez Lacey Suárez y las chicas de Almabella de Yolanda Medina Hola bellísimas, en vivo, Miquel P. Elsa Y después, los cinco finalistas de la mesa que pasan para la televisión, ¿ah? ¡Qué rico! ¡En la banda del chino! Ahí está Para todos los malditos en la banda del chino, con mucho amor De Lacey Suárez y las chicas de Almabella ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos chicas! ¡A bailar, Guillermo! Besos tus ojitos, nada emberezado Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, 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 que quita el sábado Que ya no vuelva Que siga la cumbia para bailar ¿Dónde está? Y dice que la monta caminaba, que la arena gritaba Y ven, 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 ven y que no puedo más Que siga la cumbia para bailar ¿Dónde está? Y dice que ven, 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 ven que no puedo más ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Alma bella! ¡El habano de Chino! ¡Dale chicas! ¡Bueno! ¡Y con una alegría! ¡Todas las familias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Viernes y el cuerpo lo sabe! ¡Vamos arriba! ¡La habana de Chino! ¿Dónde está Diosito? Para todos los cariñitos bonitos en su casa Buenas noches Con mucho amor para ustedes ¡Vángalo! ¡Sí! ¡Qué rico! ¿Qué tal energía? ¡Vincenzo! ¡Cuánto tiempo!